Música Música Ya no sé Donde voy Perdido estoy Perdido estoy Donde sé Donde voy Son las cuentas de la vida Te tuve y te perdí Música Que no me lo aceptan No me faltan Me faltan un cariño Me faltan un cariño Me faltan un cariño Donde tienes un cariño Nada es duro para siempre Música No me faltan un cariño Me faltan un cariño Me faltan un cariño ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!